Bueno, estamos aquí en Agüe 3, senten presentes en la conferencia de prensa de la Dinastía Imperial AC, donde una asociación civil va a presentar su carpeta de trabajos de los fechas y eventos que tendrán próximamente y de lo que va a tratar la ayuda de los luchadores y a la gente vulnerable. Vámonos con estas entrevistas y parte de esta conferencia. Bueno, una dinastía imperial que sigue creciendo y sigue pensando, primeramente, en los luchadores y después en la gente. Pues sí, te digo, todo esto nació por ver qué podríamos hacer para ayudarnos a nosotros los luchadores. Después, como les dije al principio, y adentrándonos en este ámbito, pues nos fuimos dando cuenta que no nada más los luchadores, sino también en la sociedad hay muchos grupos vulnerables y preocupados también en la sociedad en la que vivimos. Pues aportar un granito de arena y poder ayudar a grupos vulnerables que lo necesiten por medio de la asociación de Dinastía Imperial. Es una asociación que va creciendo poco a poco y a medida que vaya creciendo, va a ir apoyando más, primero al medio luchístico y después a la sociedad en general. Mira, ahorita estamos con... Desgraciadamente, como les comenté hace rato, mis Reyes, ante la sociedad no somos un grupo vulnerable, ante la ley. Qué feo es, qué feo. Nosotros lo quisimos hacer por ahí, te digo, hemos buscado, hemos agotado todos los recursos y ante la ley ya me quedó claro, ante la ley el luchador no es un grupo vulnerable. Grupos vulnerables, enfermos de cáncer, y sí, o sea, gente que lo necesita, pero también uno como luchador, lo que les acabamos de comentar, ¿no? Dejas tu vida toda arriba de un ring. Cuando acaba tu carrera ya eres una persona mayor, un adulto mayor, una persona ya con una edad avanzada, dejaste todas tus fuerzas, todo tu rendimiento, toda tu fuerza, toda tu energía, la dejaste arriba de un ring, tu juventud. Ya cuando te retiras, te retiras lastimado y si te fue bien, guardas algo de dinero, pero si no, entonces es una etapa muy duro para el luchador, pero ante la ley no lo toma así. Entonces, pues ahorita estamos preocupándonos por atender a algunos grupos vulnerables y lógico, esto se empezó por los luchadores profesionales, pero vamos a cimentarnos primero bien para ya después poderle ofrecer algo a nuestros compañeros, pero ahorita pues, o sea, se sienten luego desesperados de no poderlos ayudar más, ¿no?, o no poder hacer algo por ellos, pero vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco, o sea, vamos y ya que estemos bien cimentados, ahora sí muchachos, vénganse, les ofrecemos esto. Lo que les comentaba mi hermano, el villano Quinto, ¿no?, ¿qué interés tengo yo en esto?, o ¿qué interés tenemos?, pues porque yo ya voy a llegar allá y yo quisiera llegar a una edad adulta, cuando llegue a una edad adulta y que Dios quiera que no me lastime más y que diga, bueno, pues ya tengo un lugar donde puedo irme a rehabilitar, donde puedo tener mis terapias, donde puedo tener una tina de hidromasaje para curar mis lesiones, un lugar donde me den un masaje, que haya un terapeuta que me atienda, pues qué bueno va a ser eso, ¿no?, y que a lo mejor, pues que no tenga que invertir yo, porque si tengo dinero, pues podré invertir, pero si no, pues cómo le voy a hacer para pagar, ¿no?, entonces, este, eso es lo que se busca, eso es nuestro objetivo, pero paso a paso, paso a paso, este, no podemos ofrecer lo que no tenemos y quedar mal, o hacer, hacer falsas ilusiones, ¿no?, y también a mí me quedó muy claro, mis reyes, un día me dijeron que soñar no costaba nada y que eran sueños gogajiros, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, pues el que no lo intenta, no, el que no arriesga, no gana, pues vamos a ver qué pasa y lo que podamos hacer, pero sí te digo ahorita, todo esto es pensando en mis compañeros, pero vamos poco a poco, paso a paso, los compañeros que se quieran agremiar con nosotros, pues están las puertas abiertas, pero vamos a ayudar ahorita y vamos a ver qué, vamos a ir buscando, tocando puertas para que nos puedan ayudar y recibir alguna ayuda de alguien que, para poder poner un lugar donde podamos recibir esta atención. Profesor, ¿por qué el luchador cuando está en la cúspide de su carrera no prevé, no ve más allá de su futuro, solamente vivir el momento y tener que llegar, pues sin dinero, como comentaban, después de haber robado las miles del triunfo? Pues yo creo, mira, la juventud, lo decía mi padre, que en gloria esté, la juventud desbanca muchos valores y pues la fuerza, la juventud, dicen juventud, divino tesoro, pero también eres arrogante, eres prepotente, eres el rey del mundo, crees que siempre vas a tener la misma energía, la misma fuerza, que nunca te vas a lastimar, va pasando el tiempo, no vas, no vas dándote cuenta, no vas dimensionando lo que va pasando y que muchas veces a lo mejor guardas, pero como lo comentaba mi hermano el villano quinto, pues muchas veces ni con todo el oro del mundo. Y te vuelvo a repetir, perdón que yo mencione mucho a mi papá y no digo palabras de sabio porque fuera mi papá, sino porque el tiempo y la experiencia que vivió se los dio. Decía, no va a haber dinero ni todo el oro del mundo, hijo, te va a dar la salud que vas a necesitarle, porque si necesitas una pierna nueva, que te dijeran, a ver, un millón de pesos te cuesta una pierna nueva y vas a andar como si fuera, nada hubiera pasado, pero no lo hay, hijo, no lo hay. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Como tú lo dices, pues como tú me comentabas, yo creo que no es el caso de todos, pero sí de la mayoría. Y te digo una cosa, no nada más en la lucha libre y no nada más en el deporte, en la política, en profesiones, en oficios. Pues desgraciadamente, como te digo, estamos jóvenes y pensamos que siempre va a estar esa situación o que vamos a vivir situación de opulencia sin prever que va a pasar, que todo es pasajero en esta vida. Todo, todo, todo es pasajero en esta vida. Yo lo digo con conocimiento de causa. El triunfo es pasajero, una pareja es pasajera, tus hijos son pasajeros, tu vida es pasajera. Entonces, ¿cuántas palabras sabias hay que vive este momento como si fuera el último de tu existencia? Y disfrútalo, porque quién sabe si lo vuelvas a vivir. Entonces, desgraciadamente eso nos da la juventud, nos da muchas cosas, pero también muchas veces no tenemos la precaución de pensar siempre en el futuro. Pero no nada más es en la lucha. Yo creo que es algo normal en el ser humano, algo normal. Bueno, pues esperemos que esto sea para bien, para la gente y por homociación crezcan y se pueda llegar a la ayuda de los luchadores. Yo creo que buscándolo, como te digo, esto no lleva ni un año, ni dos, ni medio mes, esto ya son largos cuatro, cinco años, seis años que empezamos con esto y pues que es paso a paso, paso a paso. Y como te digo, se nos han cerrado unas puertas, pero pues tratamos de buscar otras y pues sí les pedimos su apoyo a toda la gente, a toda la gente para poder apoyar a los grupos vulnerables, que dentro de eso pues vamos a buscar un programa que pueda ser para nuestros compañeros luchadores. Yo ahorita me siento, pues luego te sientes mal de no poder ayudar a tus compañeros, que ahorita lo necesitan. Pero pues vamos a ver qué se puede hacer, vamos a ver qué se puede hacer y pues como todo esto te digo, todo esto es pensando en los luchadores, pero paso a paso. Muchas gracias profesor. Gracias a ti mis Reyes, un saludo. Un saludo. Ahora que estamos con Raimundo Díaz, acaban de presentar una iniciativa de Dinastía Imperial AC, donde va a haber una serie de actividades y bueno, tú como miembro de este comité, de esta sociedad, bueno, va a haber una serie de eventos en próximas fechas. Así es, empezamos el día 29 de agosto con un evento de donación al Centro de Larga Estadía, Mi Nuevo Hogar. Es un centro que atiende a adultos mayores ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y pues bueno, posteriormente les estaremos informando de otras actividades que tendremos. Pero el que sí les podemos confirmar también es un evento que vamos a llevar a cabo el 3 de diciembre. Es un evento de recaudación de fondos a beneficio de los proyectos que tenemos en Dinastía Imperial. Próximamente también les vamos a informar acerca de nuestro calendario anual de actividades en 2018. También vas a manejar las redes sociales y van a estar en muy contacto con la gente en cuanto a donaciones, transparencia y cómo la gente puede donar. Sí, mira, en este caso nosotros atendemos las redes sociales los 365 días, las 24 horas. Estamos pendientes de todos los mensajes. De hecho, personalmente, todos los miembros que integramos esta asociación estamos al pendiente de todos los mensajes, de todas las llamadas. Yo me encargo de lo que viene siendo la estrategia digital, la página de internet, redes sociales. Pero personalmente nos encargamos de responder comentarios, mensajes, llamadas telefónicas y todo lo referente a las personas que quieran saber, conocer o donar para los proyectos que tenemos. Hablaron en la conferencia de prensa de dos eventos. ¿Nos puedes comentar? Sí. El evento del 29 de agosto, el evento de donación al Centro de Larga Estadio Mi Nuevo Hogar y el First Wrestling Party 2017, patrocinado por Mambo Café. Es, te digo, este evento de recaudación. El día 3 de diciembre vamos a tener premios, vamos a tener por ahí tres viajes a la playa y estamos negociando con nuestros patrocinadores. Requerimos el apoyo de todos nuestros seguidores de las redes sociales para poder llevar a cabo una dinámica que nos permita regalar un vehículo a las personas que decidan apoyarnos con un donativo. Bueno, pues es un plan muy ambicioso, muy prometedor y esperemos que sea en beneficio para la lucha libre y para la gente necesitada. Así es, siempre cumpliendo con el objetivo. Tal vez no lo mencioné, pero nosotros dentro de nuestra misión, nuestra visión, siempre vemos a las personas como el fin, no como el medio. Entonces, ellos son nuestro fin, las personas que estén en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad o de carencia. Muchas gracias, te agradezco. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Buenos días. Buenos días. Hola, soy Elviento Cuarto. Soy el colaborador más pequeño de la Ciudad de Ferial Acer y mi labor es aportar nuevas ideas sobre proyectos y problemáticas que vivimos los niños en la actualidad. Yo ayudé a que fueran a dar plásticas a las personas por adicciones, drogas, al bullying, a los embarazos a la gente con la identidad, muchas que fueran a repartir juguetes, muchas otras, bueno, apenas que poesas, y pues es todo lo que puedo decir. Muchas gracias y muchas gracias por venir y muchas gracias por su destino. Bueno, estamos con mi amigo Rey Mendoza Jr. y presentando aquí la Asociación Civil Dinastía Imperial. Así es, Lalito, pues estamos dando los pormenores de los próximos eventos venideros que se viene el día 29 de agosto para llevar una ayuda a la Casa de Larga Estadía, Mi Nuevo Hogar, ubicado en Naucalpan, del DIF de Naucalpan. Vamos a llevar desde pañales para hombres y mujeres adultos, alimentos no perecederos, pasta de dientes, jabón, shampoo, crema, ropa, ropa usada nueva si fuera posible, cobijas también. Vamos a estar llevándoles un ratito de esparcimiento con un poquito de música para que se diviertan. Esa gente que está abandonada, que ya se siente que ya terminó su vida, hay que hacerlo sentir bien, como ellos nos hicieron sentir bien a nosotros cuando éramos chicos, porque lejos de ser unos adultos mayores, también fueron niños y también fueron padres. Un proyecto muy ambicioso que no es ahorita, lleva tiempo y se está cuajando, ¿no? Se está cristalizando poco a poco. Llevamos con este proyecto ya siete años. Hace, en el 2013, hace cuatro años, precisamente fue el 30 de agosto, que se constituyó Dinastía Imperial y ahora el año pasado, en julio, obtuvimos el título de Asociación Civil Donataria, pero con la sorpresa que fue a nivel nacional e internacional. También queremos hacer esto, si Dios nos lo permite, llevar la ayuda a nivel internacional. Hay muchas comunidades de muchos países. Yo me he puesto a ver la problemática de África, por ejemplo, de Etiopía, donde no tienen cómo tener un alimento, agua, tratar de ayudarlos de la mejor manera, atención médica, no sé. Tú sabes que la cabeza te da vueltas, pero las ideas, si tú las llegas a aterrizar y pones el deseo de lograrlas, lo logras, como ahorita lo estamos haciendo, que era un proyecto, ahora es una realidad. Y, pues, apenas estamos empezando y queremos más. Y no olviden que esto inició con la ayuda a los luchadores. Ahorita tenemos la ayuda a todos los grupos vulnerables de la sociedad, pero no quedan afuera nuestros compañeros luchadores. Por el contrario, ellos vienen de la mano con nosotros y atrás. ¿Se va a trabajar en conjunto con los luchadores que se quieran sumar? ¿Hablabas de luchadores que tienen algún oficio? Sí, así es. Vamos a trabajar con compañeros luchadores que simplemente no saben hacer otras cosas, que aprendan un oficio. O, por ejemplo, luchadores profesionales que tengan toda la capacidad para enseñar a los adolescentes, a los niños, darles clases de lucha olímpica, grecorromana, intercolegial o de defensa personal. Pero, primeramente, tendremos que ayudar a nuestros compañeros luchadores a que tomen cursos de capacitación y que sean asesorados, ya sea por la UNAM o por la CEP, para que así ya teniendo un título y una cédula profesional, ya puedan trabajar en cualquier lado. Y siendo oficios, pues cualquier luchador puede aprender cualquier oficio y así poderse dar a valer para poder retirarse dignamente de la lucha libre cuando ya estén nacionados o cuando ya estén en una edad avanzada, que ya nadie nos quiere dar trabajo, ¿no? Pero créanme que dentro de esta misma asociación civil va a haber mucho trabajo y a lo mejor trabajan con nosotros en oficinas, en otros lados, cuidando a gente, no sé, pero va a haber mucho trabajo. Bueno, pues enhorabuena y esperemos que este es afectuífero y que a la larga sea un beneficioso para la lucha libre. Así es, Lalito, y así es, y esto es fructífero para todos los compañeros. Y esperemos que se toquen el corazón los promotores, para que así nos ayuden, nos ayuden con hacer una función de lucha libre, para que los fondos, recaudar fondos para dinastía imperial y así poder ayudar a todos los luchadores que necesiten una cirugía. En este caso, si el luchador que tenga un accidente en alguna arena y el promotor de esa arena está dentro de la asociación civil y que nos ha aportado la ayuda con una función o dos funciones al año, a beneficio de ese promotor, ya no va a pagar nada por la cirugía, sino dinastía imperial se va a hacer cargo por la atención de ese luchador, ya sea quirúrgico, fisioterapéutico, médico, odontológico, lo que necesite. Bueno, pues enhorabuena, profesor, y bueno, ahí estamos pendientes. Ahí estamos al pendiente y muchas gracias y esperamos su apoyo. Bueno, estuvimos recientes aquí en el Wasteland Center de la presentación de la dinastía imperial hace una asociación que ya lleva más de siete años y hoy se cristalizan en ayuda. Hablaron de dos eventos que estarán en próximas fechas en nuestras redes anunciadas y por supuesto en esta misma entrevista. Muchas gracias a los villanos por la invitación. Fui para ustedes, Mister Reyes. Nos vemos hasta el próximo videoblog. ¡Gracias!